¿Sabes qué es el Plan Estratégico Desarrollo Institucional PEDI? Es un documento que define la ruta hacia el futuro deseado de nuestra institución. Permite el desarrollo continuo de las funciones sustantivas que son la academia, investigación y vinculación con la sociedad, a través de la mejora y mantenimiento de las condiciones institucionales y la provisión de los recursos necesarios. ¿Qué información contiene el PEDI? Contiene Caracterización de la UDMACH, reseña histórica, análisis del contexto y de la situación actual. Los elementos orientadores de la UDMACH, visión, visión, valores, política de calidad y los objetivos estratégicos institucionales. Articulación a la Planificación Nacional de Desarrollo y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ámbito internacional. Articulación al interior de la UDMACH, con la planificación operativa a través de estrategias, metas, lineamientos y ejes estratégicos. ¿Cómo se elaboró? Se lo construyó con la participación de numerosos actores de la comunidad universitaria, mediante la organización de mesas de trabajo presenciales y virtuales, y la recopilación de aportes electrónicos, en donde se analizaron estudios de pertinencia que permitieron la situación histórica, contextual y actual de la UDMACH, identificando sus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, así como los resultados de la última evaluación institucional. Además, se tomaron en cuenta la Planificación Nacional de Desarrollo, sus niveles de articulación nacional y los objetivos de desarrollo sostenible para garantizar la pertinencia del nuevo horizonte estratégico de la UDMACH. Entre los cambios más significativos en este nuevo periodo estratégico tenemos La reformulación de la misión, visión, valores institucionales, política de calidad y los objetivos estratégicos. La nueva misión la podemos visualizar aquí. La Universidad Técnica de Machala es una institución de educación superior, cuyos ejes sustantivos son la docencia, investigación y vinculación con la sociedad, mismos que mediante la mejora continua de sus procesos internos, oferta el servicio de educación de tercer y cuarto nivel, así como la educación continua, para lograr formar y especializar profesionales competentes, emprendedores y comprometidos con el desarrollo en sus dimensiones, económica, humana, sustentable y científico-tecnológica, para mejorar la producción, competitividad y calidad de vida de la población en su área de influencia, próxima e internacional, bajo un enfoque de igualdad de condiciones para todos sus grupos de interés. Y como pueden observar, cuenta con elementos de suma importancia para demostrar el avance de la UDMACH en los últimos años y su capacidad para perseguir retos en otros ámbitos. Estos elementos nuevos son el servicio de formación de cuarto nivel, que lo tenemos a partir de la primera acreditación institucional obtenida en el 2016 y de educación continua, y los ejes transversales de la gestión institucional, como son la internacionalización, la igualdad de condiciones y la mejora continua de sus procesos. La visión cambió a ser referente del desarrollo educativo, cultural, territorial, socioeconómico en el área de influencia local, nacional e internacional para el año 2024. Y aquí vale destacar la contextualización de la posición estratégica real de la universidad, considerando los resultados de la evaluación periódica de su planificación estratégica y operativa y la delimitación del tiempo en que se quiere lograr la misma. Los valores nuevos son Honestidad, responsabilidad, excelencia académica, calidez. Transparencia, solidaridad, equidad, orientación al servicio. Los cuales resultaron de un debate fructífero e interesante sobre la importancia de no promulgar únicamente la honestidad académica, sino que la honestidad sea un valor integral, presente en el ser humano no solo en su rol de estudiante o de docente, sino en todos quienes conformamos la comunidad universitaria. En lo que respecta a la política de calidad, la nueva propuesta es La Universidad Técnica de Machala es una institución de educación superior, cuyos ejes sustantivos son la docencia, investigación y vinculación con la sociedad, misma que mediante la mejora continua de sus procesos internos promueve la solución de los problemas de la sociedad y la satisfacción de usuarios y partes interesadas en su área de influencia respecto de sus servicios de formación de tercer y cuarto nivel, así como de educación continua. Por ello, reafirmamos el compromiso en continuar en un camino hacia el aseguramiento de la calidad. Además, es bueno saber que el PEDI 2021-2024 se articula al modelo educativo de la UTMACH, el cual se mantiene en el enfoque integrador y desarrollador de saberes, en el cual el estudiante es el constructor activo de su aprendizaje. Ahora, los objetivos estratégicos institucionales se resumen de 11 a 4 y son fortalecer las capacidades institucionales, incrementar la formación de profesionales con excelencia, incrementar la producción científica y tecnológica, incrementar la vinculación con la sociedad o la colectividad. Los objetivos se han definido por cada función sustantiva y para la mejora continua de las condiciones institucionales. Así, trazamos la hoja de ruta para proyectarnos al futuro, de forma participativa, a través del aporte de la comunidad universitaria. Universidad Técnica de Machala. César Quesada, Rector.